¿Qué es la lectura fácil? La lectura fácil es una metodología diseñada para escribir o adaptar un texto de forma accesible. Esto significa que personas con dificultades de comprensión pueden entender lo que leen y garantiza que el mensaje podrá ser comprendido por un grupo amplio de personas. ¿Por qué es importante la lectura fácil? Comprender la información de nuestro entorno es un derecho. Por lo tanto, la lectura fácil se hace cargo de que la información sea accesible cognitivamente para todos los lectores, sin modificar el mensaje. ¿A quién beneficia la lectura fácil? A todas las personas, pero especialmente a personas con discapacidad intelectual, personas mayores, personas migrantes recientes que no conocen nuestro idioma y personas con problemas de aprendizaje. ¿Qué implica el proceso de escritura o adaptación y validación en lectura fácil? Fase 1. Creación o adaptación del texto Una persona o un grupo de personas crean un texto original, pero no conoce los principios de la lectura fácil y decide solicitar una versión en lectura fácil. Los adaptadores toman el texto original y modifican el lenguaje y el contenido en base a las normas europeas. Fase 2. Revisión del texto adaptado por el solicitante El solicitante recibe la versión adaptada del texto y verifica que el contenido corresponde con lo que esperaba. Fase 3. Diseño y montaje El texto pasa a producción con diseño e ilustración, ya que el diseño también tiene que cumplir con ciertos estándares. Fase 4. Validación del documento El resultado es presentado a un grupo de 4 validadores compuesto por personas que requieren diferentes niveles de apoyo y un dinamizador que apoya en esta actividad. Ellos leen el texto para asegurarse que sea fácil de entender, haciendo comentarios a todo lo que creen que deben corregir. Estos comentarios se envían a los adaptadores, quienes realizan los cambios y devuelven a los validadores para que los vuelvan a revisar. Este intercambio se realiza cuantas veces sea necesario hasta que los validadores den el visto bueno final. ¿Y el servicio de lectura fácil qué ofrece? El servicio de lectura fácil ofrece el trabajo colaborativo entre dos instituciones. La adaptación está a cargo del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La validación está a cargo del equipo de voceros de personas con discapacidad intelectual de la Universidad de Los Andes. Contáctanos para saber más sobre la lectura fácil y hacer de tu institución un lugar más inclusivo.